Este proyecto de alta prioridad tiene por objetivo trabajar en toda la problemática de deforestación en la Reserva Bozaguas y algunos factores principales que detonan la degradación de los bosques. Tenemos una inversión estimada de alrededor de unos 110 millones de dólares para siete años en toda la problemática de deforestación de Bozaguas. En este trabajo se darán soluciones climáticas como sistemas agroforestales, manejo de bosque, manejo forestal comunitario, desarrollo con el pueblo indígena y educación ambiental. Dentro de esos 110 millones de dólares existe una donación del Fondo Verde del Clima, después viene un aporte del gobierno de Nicaragua a través de una garantía soberana y esto muchacho es histórico, ¿verdad? Es histórico que un gobierno dice yo voy a poner recursos para cuidar Bozaguas y para mejorar el medio ambiente y reducir la deforestación. El viceministro de Marena puntualizó que hay interés internacional porque Bozaguas se conserve, ya que después de las Amazonas es la segunda área con mayor bosque de húmedo tropical que existe en las Américas. Este es un proyecto que ya en octubre entra a aprobación, tenemos ya la nota de idea aprobada y ahorita ya estamos en los estudios de factibilidad que se está desarrollando con un apoyo financiero del BESI pero con una asistencia técnica de FAO. En este proyecto se pretenden recuperar alrededor de unas 7 millones de hectáreas, luego parte de la costa caribe y también pretenden recuperar parte de la reserva de indio maíz, donde ya están trabajando en el proyecto llamado Ciclo 7 con el Fondo de Medio Ambiente Global, donde pretenden inyectar alrededor de unos 8 millones de dólares. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.